Todos estos temas iban a ser videos para este canal, pero como no tenían tanto contenido preferí juntarlos para hacer un video más interesante. Esta iceberg será de datos perturbadores de muchos temas muy variados, ya sean películas, música, series, sucesos históricos, entre muchas otras cosas. Así que acompáñanos a ver el iceberg de datos perturbadores. El reloj del apocalipsis, también llamado reloj del juicio final, es un reloj simbólico, mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, que usa la analogía de la especie humana estando siempre a minutos de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Originalmente, la analogía representaba la amenaza de guerra nuclear global, pero desde hace tiempo incluye cambios climáticos y todo nuevo desarrollo en las ciencias y nanotecnología que pudiera infligir algún daño irreparable. El número de minutos para la medianoche que mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad es corregido periódicamente. El 25 de enero de 2018, el reloj se adelantó desde 3 minutos para la medianoche, en donde estaba desde el 19 de enero de 2017 a 2 minutos y medio para la medianoche. El reloj fue actualizado en 2018, poniendo las agujas a 2 minutos para la medianoche. Ha permanecido a esta hora en 2019. En enero de 2020 se adelantó 20 segundos, y en enero de 2023 otros 10 segundos, quedando a tan solo 90 segundos para la medianoche, lo que supone el momento en el que más cerca se ha situado de las 12 en toda su historia. En el presente, en la cultura occidental, se le llama tulpa a una forma de pensamiento con autonomía y voluntad propia. Esta puede tomar la forma de un animal, objeto, ser humano o fantástico, etc. Se cree que los tulpas se crean a través de una fuerte creencia y visualización. Si existiera, el tulpa iría aumentando su presencia a medida que pasara el tiempo, recibiese atención y se trabajase en él. Existe la creencia en la cultura popular, de que una vez que los tulpas empiezan a existir por cuenta propia, sin que quienes los crearon los controlen, respecto a cuando aparecen y cuando desaparecen, supuestamente conformarían un alma residual, y dejarían de ser solo una proyección espiritual o ente imaginario, y ya no serían tan fáciles de someter o de eliminar, al presentar una conciencia propia. El desastre de Chernobyl fue uno de los desastres más terribles en la historia de la humanidad, por lo que, para contener la radiación, hicieron un sarcófago, que, al verse afectado por el paso del tiempo, hicieron otro más moderno. La cosa es que este sarcófago fue diseñado únicamente para durar 100 años. En 2017 se terminó la construcción del nuevo aislamiento de seguridad en Chernobyl, que costó casi 2 mil millones de dólares. Está diseñado para durar 100 años. En el año 2009, Kanye West subió al escenario de los MTV Video Movie Awards, y dijo lo que ya todos conocemos. Después de eso, Kanye se replanteaba muchas cosas en su vida, ya que estaba pasando uno de los momentos más duros que había vivido con el fallecimiento de su madre, Dawn The West, y el fin de su relación con Amber Rose. Kanye empezó a producir una canción llamada Simi Again, que utiliza el sample de la canción Fairy Futari Take No Ceremony, single de Yukiko Okada. Yukiko Okada fue una famosa cantante y actriz japonesa que alcanzó la cima de su carrera en la década de 1980. Sin embargo, trágicamente, falleció el 8 de abril de 1986, a los 18 años de edad, por suicidio. Se dijo que Okada luchaba con la presión de la fama y el estrés asociado con su carrera en la industria del entretenimiento. En sus diarios personales, que fueron publicados después de su muerte, expresó su angustia emocional y su deseo de escapar del mundo público. Su muerte conmocionó a muchos en Japón, y fue un recordatorio de los peligros de la fama y la presión asociada con ella. Sin embargo, su legado como artista sigue siendo recordado y celebrado en Japón hasta el día de hoy. Se dice que esta canción era una despedida del ojo público para siempre, e incluso una carta de suicidio, por lo que les mencioné del contexto. Por suerte, nada de esto pasó, y después de eso se fue a Hawái, llamó a los mejores artistas, productores, y a toda la gente que pudo para ser uno de los mejores proyectos musicales de todos los tiempos. Mas recientemente, a inicios de 2023, volvió a la canción para seguir su producción, debido a todo el efecto mariposa que causó la listening party de Donda 2. Esta es la canción que ningún fan de Kanye quiere que salga a la luz. Hay muchos misterios que rodean a estas estructuras tan impresionantes, que no solo se encuentran en Egipto, sino también en México, Cambodía, Guatemala, Bosnia, entre otros lugares, siendo uno de esos misterios la casualidad de que esté casi la misma estructura en varias partes del mundo. La casualidad, la probabilidad de que varias de estas civilizaciones hayan construido casi lo mismo, a pesar de que ninguna de estas mismas sabía de la existencia de la otra. Pero ya si quieren ponerse más técnicos, ¿cómo carajo le hicieron? Si no tenían el suficiente nivel de tecnología para poder construir estas monumentales estructuras. Similar al punto pasado, a pesar de que todas las culturas han desarrollado sus deidades, creencias e ideologías, han surgido coincidencias bastante grandes que hacen creer que el ser humano por naturaleza necesita algo más para poder darle sentido a su existencia. Y aquí, algunos ejemplos. El arca de Noé y de Eucalion y Pirra. En ambas, Dios y Zeus hacen inundar el mundo para acabar con la raza humana, y solo se salvan ellos. Del obvio universal se recoge en diversas fuentes de la antigüedad, desde la antigua Sumeria hasta la griega y la bíblica. Distintas visiones mitológicas de la diosa madre, la Virgen María, amamantando a su hijo. El caso de corrupción en la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, también denominado en el ámbito mediático como FIFA Gate, fue un escándalo deportivo, luego de que las autoridades suizas irrumpieron sorpresivamente en un hotel de lujo en Suiza, como resultado de años de numerosas investigaciones, de casos de corrupción en los que el máximo ente de fútbol mundial se ha visto involucrado. Los cargos por los que se les acusa incluyen soborno, fraude y lavado de dinero. El turismo sexual o sexoturismo es una forma de turismo con el propósito de mantener relaciones sexuales, normalmente de hombres con prostitutas mujeres, pero también hay mujeres turistas sexuales y turismo sexual homosexual, tanto femenino como masculino. Se denominan diamantes de sangre a aquellos que proceden de países productores inmersos en conflictos bélicos y donde la extracción y comercialización de diamantes se realiza en flagrante violación de los derechos humanos más fundamentales y con el propósito de financiar los costes de la guerra. Juan Ramón Sáenz nació el 19 de octubre de 1962. La poca información que existe sobre su vida señala que estudió en el Instituto de la Juventud, posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad del Valle de México y al finalizar la carrera se especializó en criminología y trabajó varios años en la entonces PGR. Para 1995 se fundó el programa de radio La Mano Peluda, muy popular por la época, el cual trataba sobre temas paranormales. Ramón Sáenz se integró al equipo. Fue a mediados del año 2002 cuando en una de las transmisiones del programa estos recibieron una llamada de un hombre desde Monte, en California, llamado Josué Velázquez, de 20 años, quien sintoniza desde Internet. Mismo que relata una historia. Este es un programa especial y hoy le presentamos el caso impactante de Josué. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muchísimas gracias, señor. Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Me encontré un libro de brujería donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rojo Cale. Podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. ¿Yo estaba dispuesto, señor? No sé, a matar a gente para poder obtener yo lo que quería. Le pedía, apáreceteme, le decía, quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que me estás escuchando. Tardó como año y medio, señor, en que obtuve mis primeros resultados. Este se me apareció. Yo esperaba verlo con cuernos, esperaba verlo con cola, esperaba verlo en esa forma como la conocemos. Sin embargo, se me apareció un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo impactado, le dije, ¿Quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver. En una forma tan, tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver. Que esta persona me enseñó tantísimas cosas. Me enseñó desde cómo hechizar a un perro. Cómo, 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 cómo inducir efectos benignos o malignos a la gente. No era nada, no era algo así que me explicara. Yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre y él aparecía. Yo le dije a él que yo no quería saber nada. Yo lo que quería era dinero. Yo lo que quería era, pues, muchas cosas. Yo le, yo, yo incluso elaboré una lista donde incluían tantas de las cosas que yo tenía. Él me dijo que eso no era necesario. Que yo le hiciera solo caso a él y que yo iba a poder obtener de la gente lo que yo quisiera de ella. Me entregaron un anillo que según lo que he investigado, es un anillo llamado anillo del Rey Salomón. Es un anillo de dominio. Un lupus dominium. Casi se llama este anillo, yo lo tengo. Él me dijo, vieron que yo al recibirlo había un espíritu que lo iba a acompañar y cuando yo hice el llamamiento de algún demonio o de algún ser bajo el dominio de Satanás, a este aparecería y me podía dar lo que hiciera. Solo que, que, para, perdón, para poder obtener este anillo tenía que dar a un familiar. Yo, dije, mi madre, pues no, la quiero mucho. Mis hermanos, pues no, porque, por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Le dije, ella está grande, ya vivió, ya, ya, perdón, y me vuela la madre. Bueno, no, no debo decirlo así. Me duele, porque, el arrepentimiento me ha llegado, no puedo salirme de aquí, porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento, al momento de, no sé, de romper el enlace que tengo con estos seres, a mi abuela, recuerdo que la dormí con, con formol, y repitiendo las, las, las oraciones y todo eso, la, bueno, hice lo que tuve que hacer. Extrañamente, cuando mi abuela se encontró muerta, ella vivía sola, estuvo sin ninguna marca, a mí me sorprendió muchísimo, porque yo le hice un montón de cosas. Después de esto, ellos dijeron que ahí terminaba lo que ellos tenían que hacer, que mis plegarias habían sido escuchadas. Posteriormente a esto, vinieron muchos más seres, muchas personas a las que veía, y que me estuvieron atormentando, venían, se burlaban de mí, queriéndome decir, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué lo hiciste? Espíritus a los que yo veía, así señor, se los juro, de verdad, que no estoy mintiendo, mi mente como que se empezó a abrir. Actualmente soy analista, bacteriólogo, parasitólogo, yo siempre quise ser eso, y me gradué, en seis meses, de una carrera que tarda ocho años, porque pasan cosas, cosas muy feas contra mí, les platicaré el martes pasado, señor, estábamos realizando unos tratos para la compra de un predio, unos acres aquí en California, y yo vi a un señor, uno de los trabajadores de una empresa de construcción que estaban ahí arreglando el terreno, diciendo que tenía muchos problemas, yo pues sentí la necesidad de ayudarle, y le di dinero, cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente se me atacó, una mujer, esa era una mujer a la que, es la primera vez que veo, y que desde ese momento, está aquí conmigo, ahorita está aquí, a mis espaldas. trae en la mano un símbolo, no sé cómo se llama, pero les explicaré cómo es, es una punta, como si fuese de flecha, que trae, como si fuese una cruz cristiana invertida, y en el puño trae un ojo de cristal, o algo así, y yo sé que eso es muy malo, porque, a mí me dijeron, que cuando yo viera eso, me iba a morir, son palabras que tengo que pronunciar, para que no se me acerque, ¿qué características tiene que tener Josué? ¿qué está pasando Josué? están hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada señor, continúe. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Este, ¿qué características debe tener Josué? físicas, y ¿qué características debe imponerse mentales? Primeramente, espirituales, Juan Ramón. Sí, perdón, espirituales. Primeramente, espirituales, para que lo espiritual pueda controlar lo mental y lo físico, lo primero que él tiene que hacer es clamar a Dios, de una manera radical, ¿a qué me refiero? Empezar a invocar el nombre de Cristo, empezar a creer que Jesucristo es el único que tiene, palabras de vida eterna, Jesús, Jesucristo con la sangre preciosa, que derramó en esa cruz, dio libertad del pecado, dio libertad al hombre, para poder encontrar a su Creador. Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es el Rey de reyes y Señor de señores, y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo maligno, porque Cristo Jesús es el Señor. Alzaré. Mis ojos a los montes. Mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? No, eso no, porque esas oraciones yo las hacía para llamar a los demonios. No, Señor, esto es un salmo para el Dios vivo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Satanás no hizo los cielos y la tierra, Josué. Él no los hizo. Yo llamaba a los demonios con un propio Padre nuestro. Ok, yo sé que está invertido. Josué, no vamos a meter la contra. Yo te pido que hagas lo que te estoy diciendo. Y desde este momento. Cúbreme con tu sangre, preciosa. Cúbreme con tu sangre, preciosa. La sangre que derramaste por mis pecados. La sangre que derramaste por mis pecados. La sangre que derramaste por mis pecados. Señor, cuídeme, ¿por qué me estás diciendo que no cuídeme? En el nombre de Cristo Jesús, yo levanto un vallado espiritual alrededor de tu vida. Dios quiere que tú seas salvo. Dios te ama. Porque por eso envió Dios a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tengas vida eterna con él, Josué. Tú te habías perdido. Y cualquier trato que hayas hecho con el enemigo, en el nombre de Jesucristo se ha roto. No importa la distancia y el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Rompe el trato que haya hecho Josué. Tú tienes la autoridad y el poder. Jesucristo manifiesta tu autoridad. dobleza a este ser espiritual. Y, Señor, Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Más tranquilo, José, ¿verdad? Más tranquilo. Sí, no, yo aguanto, yo aguanto. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma? Llora, Josué. Saca de tu corazón todo dolor, porque Dios lo va a empezar a sanar. Va a cubrir tu herida. Hay mucha gente orando por ti en este momento. Y tengo muchos, muchos mails y muchos comentarios que están orando por ti, Josué. Eso te fortalece. Les quiero dar muchas gracias a todos. Y esta es la última vez que tengo por platicar con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué la última? No, le digo por si es la última. No va a ser la última. No, Josué. Fue en el año 2011 que, a través del programa Extranormal, Juan Ramón y Josué se conocieron y compartieron experiencias paranormales. Según diversos datos, durante este encuentro, Josué llevaba en su mano la joya de Salomón, misma que le cubría con un guante negro, para evitar que fuera visto o tocado. En dicha reunión, el hombre saludó a sus acompañantes con la mano izquierda, ya que en la derecha llevaba puesto el anillo. Sin embargo, fue Juan Ramón la única persona que saludó con la mano derecha. Posterior a la entrevista, en la que pasaron una serie de sucesos de terror, Juan Ramón comenzó con síntomas distintos, hasta que 10 días después, éste falleció de una peritonitis. Sin embargo, los seguidores del conductor comenzaron a sacar cierto tipo de conclusiones misteriosas sobre su fallecimiento, mencionando hasta la fecha que fueron los casos paranormales, en especial el de Josué, quienes lo arrastraron a su muerte. Asimismo, diversos datos relevaron que el reportero, que lo acompañó ese día, sufrió un fuerte accidente, siendo hospitalizado de emergencia. Y el camarógrafo fue operado, permaneciendo varios días en la cama de un hospital. Esto es un mito muy famoso y que envuelve al Vaticano. La iglesia, al manejar cantidades monstruosas de dinero, se cree que el Vaticano podría acabar con el hambre mundial. Pero hay un problema. ¿Para ti qué es acabar con el hambre mundial? ¿Darle una comida a todas las personas del mundo? ¿Darle comer a todas las personas del mundo por un día, una semana? Si se hace esto y después de este periodo de tiempo ya no se da comida a estas personas, eso no es acabar con el hambre mundial. Es un error que todos hemos pensado de diferentes formas, ya que acabar con el hambre realmente no está bien planteado. En los icebergs se han encontrado cosas interesantes e intrigantes. El ejemplo más famoso pueden ser restos fósiles de distintos animales y objetos. Pero hay algo que ha estado preocupando a la comunidad científica y a muchas personas en general. ¿De qué se trata? Los virus son microorganismos que necesitan un huésped vivo para sobrevivir y reproducirse, por lo que es poco probable que puedan sobrevivir durante largos periodos de tiempo en el hielo frío y seco de los icebergs. Sin embargo, es posible que los virus puedan ser transportados a través de las corrientes oceánicas y depositados en los icebergs. Pero esto también es poco probable debido a la falta de huéspedes vivos en el ambiente glacial. En cualquier caso, es importante seguir investigando y monitoreando los efectos del cambio climático y otros factores ambientales en los ecosistemas marinos y los organismos que los habitan. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruzaban la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad, no pudo hacer nada por salvarla. Se dice entonces que a poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, el que más impactó a Julián fue la aparición de una muñeca en el agua al poco morir de la niña, la cual se decía que era de la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todo tipo y tamaño, que funcionarían como guardianas. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar. Así, de unas pocas a más de 1.500. Evidentemente hablamos de muñeques abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. A muchas de ellas les faltan extremidades, quien en las cuencas de los ojos vacías están sucias o podridas. Stanislav Yagrafovich Petrov es un teniente coronel del ejército soviético retirado, que, una noche de 1983, tuvo el destino del mundo en sus manos. Se vivían los últimos momentos de la Guerra Fría, y el ambiente era de máxima tensión. La URSS acaba de derribar un avión coreano que había entrado en espacio aéreo por accidente. Mientras los Estados Unidos querían colocar una batería de misiles en Europa Occidental, con ese ambiente poco tranquilizador, llegamos al 26 de septiembre de 1983. 14 minutos después de medianoche, todas las alarmas saltaron en el búnker Serpukov-15, a unos 100 kilómetros de Moscú, cuando el satélite OCO, ojo en español, captó el lanzamiento de un misil nuclear norteamericano. Tiempo estimado de impacto, 20 minutos. El teniente coronel Petrov era el responsable de activar el protocolo de respuesta, es decir, el contraataque nuclear que acabaría con todo lo que estaba por venir. Sin embargo, convencido de que tenía que tratarse de un error, decidió ignorar todas las alarmas, incumplir las órdenes de la cadena de mando, y esperar. No pasó nada. Resulta que el sol, la tierra, y el satélite OCO, estaban alineados de tal forma, que este último confundió la luz solar reflejada en las nubes, con el lanzamiento de un misil. El incidente silenciado por la URSS, ha pasado a la historia como el equinoccio de otoño. Las novelas de Jurassic Park son aterradoras. Son un material muy gráfico e interesante, y sobre todo muy diferente a las películas, ya que nos presentan cosas simplemente, extrañas, tensas y horribles. Si quieres conocer más de las novelas de Jurassic Park, Jurassic Park mira el video que Ángel Gang subió a su canal. La extraña sensación de que hay alguien cerca, cuando en realidad no hay nadie presente, ha sido descrita por personas de todo el mundo. La mayoría lo describen como, sentirse observado mientras se camina en lugares desolados y oscuros. En internet por varios años, los usuarios han contado historias sobre sombras que los vigilan. Para los escépticos, esto podría ser un invento de la imaginación. No obstante, existen videos que acompañan algunos de los relatos de los creyentes. Este fenómeno paranormal es conocido como la teoría de la gente sombra, y son entidades que se perciben como siluetas oscuras con forma humana, generalmente masculinas, y que gustan de observar a las personas silenciosa e inmóvilmente. El hundimiento del área metropolitana del Valle de México se ha dado por la combinación de dos factores. El natural, correspondiente al movimiento de los suelos blandos, además de la extracción del líquido, nace de la necesidad de abastecer a una gran cantidad de personas. A partir de 1876 se empezó a extraer agua por falta de suministro y se saca del subsuelo, de las aguas subterráneas, lo que genera que parte de la superficie de este suelo arcilloso se vaya hundiendo. Para intentar no agraviar la situación, se comenzó a obtener agua de Xochimilco y Chalco. Sin embargo, el hundimiento continúa. El hundimiento de la Ciudad de México comenzó con de 5 a 10 centímetros por año, pero conforme avanzó el crecimiento de la población, la cifra aumentó de 30 a 35 centímetros y actualmente está en 50 centímetros. Esto se puede acelerar. Ya estamos en los 40 y 60 centímetros y va a seguir por muchos años más. La mercadotecnia es una disciplina que utiliza técnicas y estrategias para promover productos y servicios y persuadir a los consumidores y persuadir a los consumidores para que los adquieran. Aunque la mercadotecnia puede ser muy efectiva, también puede tener aspectos perturbadores, tales como La mercadotecnia puede usar técnicas que explotan las vulnerabilidades psicológicas de los consumidores para persuadirlos a comprar productos que no necesitan o no pueden pagar. Estas técnicas incluyen la publicidad engañosa, el uso de celebridades para promover productos y la creación de necesidades artificiales. Los niños son un mercado importante para muchos productos, especialmente juguetes y alimentos. Sin embargo, la mercadotecnia dirigida a los niños puede ser muy perturbadora, ya que a menudo utiliza técnicas manipuladoras para persuadir a los niños a que pidan productos que no necesitan. La mercadotecnia utiliza cada vez más datos personales para segmentar a los consumidores y personalizar los mensajes de marketing. Si bien esto puede mejorar la efectividad de la publicidad, también puede ser perturbador para los consumidores, especialmente si sienten que su privacidad está siendo violada. La mercadotecnia puede influir en la cultura al promover ciertos valores y estilos de vida. que pueden ser no saludables o deseables. Por ejemplo, la promoción de la belleza idealizada y la cultura del consumismo pueden perpetuar problemas como la discriminación, la obesidad y la desigualdad económica. En el mundo de Splatoon está normalizado el consumo de distintos tipos de moluscos, peces, crustáceos y cefalópodos. Aquellos que evolucionaron del mar comen vivos y cocinados animales de familias taxonómicas similares. Traducido a los seres humanos, sería comer de manera cotidiana a primates de todo tipo, desde adultos hasta fetos. La guerra de los 30 mundos Fue una dramatización radial que se emitió en Estados Unidos el 30 de octubre de 1938. El programa dirigido por Orson Welles adaptó la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, La guerra de los mundos, presentándola como una serie de noticias en vivo sobre la invasión alienígena a New Jersey. El programa causó pánico entre algunos oyentes, que creyeron que lo que estaban escuchando era real. La dramatización incluía interrupciones falsas de la programación regular y la inclusión de efectos sonores y voces dramáticas para hacer que la historia pareciera más realista. Aunque se ha exagerado mucho la cantidad de personas que realmente creyeron en la invasión alienígena, fue algunas personas que sí entraron en pánico y salieron a las calles buscando refugio. El incidente tuvo un gran impacto en la historia de la radio y llevó a cambios de las regulaciones y prácticas de transmisión para garantizar que los programas dramatizados estuvieran claramente identificados como talas. En resumen, La guerra de los mundos fue una dramatización radiofónica que hizo creer a algunos oyentes que el mundo estaba siendo invadido por extraterrestres, pero no fue una advertencia real al fin del mundo. Con la automatización cada vez más extendida en diversos sectores, algunos expertos temen que muchos empleos desaparezcan, lo que podría tener un impacto negativo en la economía y en la sociedad en general. La enfermedad del sueño mortal africana, también conocida como encefalitis letárgica, se extendió por todo el mundo en la década de 1920 y 1930, matando a millones de personas. Aunque la enfermedad ahora en gran medida está bajo control, todavía no se sabe exactamente qué la causa. El libro Menkaft de Adolf Hitler todavía se vende en muchos países, incluyendo Alemania, a pesar de que es considerado ampliamente como una obra profundamente antisemita y racista. En el episodio 3, La Venganza de los Sith, Anakin Skywalker, después de convertirse en Darth Vader, mata a niños Jedi jóvenes en el Templo Jedi, lo que lo convierte en uno de los momentos más oscuros de toda la saga. A lo largo de la serie se muestran numerosas muertes relacionadas con la producción y distribución de drogas. Al final de la serie se estima que el número de personas que murieron como resultado directo o indirecto de las acciones de Walter White supera las 200. A lo largo de la serie se muestran numerosas muertes relacionadas con la producción y distribución de drogas. A lo largo de la serie se muestran numerosas muertes relacionadas con la producción y distribución de drogas.